hola que tal youtube aquí les voy a lanzar uno bien cortito vamos a hacer el cambio de esta barra que en inglés le llaman sway bar link en la caja dice kit pero bueno esto lo acabo de cambiar este es el lado del pasajero el lado del piloto es la misma cosa y en vista de que ya más o menos le agarre la onda de cómo se hace de mostrarle cómo se hace para ahora del otro lado así que experiencia y vamos para el otro lado porque ahora estamos aquí del otro lado lado del conductor vamos a hablar de las herramientas que vamos a utilizar vamos a utilizar un gato extra este no es el gato este que es el que va a levantar el carro sino este es un gato que vamos a utilizar para llevar la pieza en su lugar tenemos aquí la pieza por cierto es la vieja mire para que se den cuenta esto ya les voy a mostrar que la otra es imposible moverlo así de fácil eso quiere decir que ya está y encima de eso la bota ya está rota también vámonos vamos a utilizar a ver si se deja una llave allen de 6 esta es la de 5 y medio la que le sigue de 6 honestamente a mí no me sirvió o sea una llave de 17 milímetros y tengo aquí otra este 17 milímetros y este que es el convencedor le vamos a echar un lubricante hoy este me ha salido bueno para aflojarlo un poquito le voy a echar en ambas tuercas los dejo reposar y como unos cinco minutos y después le doy así que bueno lo próximo vas a ver esto afuera esto no se lo enseño ustedes vean vídeo de cómo se hace esto saludable y bien así que ya regresamos ok aquí estamos para el buen entendedor buenas palabras mira lo que hicimos estoy trabajando del lado del piloto así que voy a llevar después que saca la llanta llevo la bueno esto la dirección hacia la mano izquierda totalmente para tener mejor acceso a este obviamente este le tenemos fácil acceso sí ahora lo que voy a hacer es que lo voy a lubricar mire ya les puse el gato lo subí aproximadamente 10 milímetros pero la idea es quitarle la tensión a esto y llevarlo al al margen lo más nivel nivelado posible pero ustedes le van a dar se van a dar cuenta que si está muy difícil subele más o bájenle más y ahí le da entonces voy a lubricarlo y regreso en 10 minutos ahora después que pasaron los 10 minutos que usted se va a hacer muy buen amigo de estos dos lo vamos a poner pues queda con donde quiera comenzar y le va a tener que dar más teazo hasta que él comienza ya a soltar claro eso no quiere decir de que él te va a soltar es decir de que aquí tal vez le voy a le vas a poder poner ahora tu llave allen de 6 y esto va a permitirte de que mantengas el centro en lugar pero está difícil yo creo que si yo tuviese una mejor herramienta donde le puedo tener más torque sería mejor entonces no me va a quedar de otra que ya que le afloje aquí y le afloje también aquí hice lo mismo le voy a hacer el huequito a ver si dándole con un poquito así de de fuerza si él pueda yo creo que si éste va a salir no 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 entonces mira lo que se lo vamos a pellizcar ahora aquí con este en vista de que esto va a la basura yo lo voy a pellizcar bien bien aquí y ya después se agarra y va a poder salir ya van a ver aquí tienen sí ya pellizcado me voy aquí recuerda esto lo va a hacer nada más porque luego lo va a reemplazar si lo tuviese que quitar para hacer algún trabajo no le recomiendo esto porque daña pues la yo creo que esto se llama el enlace de barra estabilizadora si recuerde esto lo estoy haciendo nada más porque voy a reemplazar esto con por completo aquí y salió lo que voy a hacer es que se lo voy a poner aquí suavecito otra vez para entonces venirme aquí y tratar de hacer lo mismo y ya después ahí para sacarlo ahí si tenga que yo tal vez bajarle un poquito el gato subir un poquito el gato y él va a salir suavecito pero yo creo que lo tengo la a la buena altura porque se siente medio flojo ah mire está saliendo suavecito ahora con el dedo le puedo dar y ahí ves va a salir que bien imagínense esto tiene 14 años allí y la piecita hizo buen trabajo le voy a decir dependiendo la manera como ustedes manejen su vehículo esta pieza hay que cambiarla entre 60 a 90 mil millas no sé cuánto será eso en kilómetros este porque no quieren pero va a ser fin de mundo pero este ya no debería ser hasta tan de flojo oye disculpa les tengo que mostrar esto una y otra vez era lo mal que estaba esto me imagino cuántas diferencias será ahora que lo maneje cuando esté mejor déjame mostrarle el nuevo aquí para los que están interesados en lo que yo compré este la marca master pro lo vende o rally es aquí está el número de partes soy barling kit me costó 30 y algo de dólares no es el de mejor mejor calidad pero mire casi no 200 mil millas con este vehículo yo no estoy seguro si les voy a poder meter 100 mil millas más pero quien sabe y aquí está vamos a ver yo trato a veces de comprar partes originales del concesionario pero ahora yo creo que el concesionario pide por uno de estos 89 dólares y si es de buena calidad pero no vamos a tener que irnos por lo que podemos pagar aunque aquí está el nuevo no no se mueve para nada aquí vamos a quitarle la tuerca y vamos a meternos allá de sacarlas ya meterlo aquí está ya lo puse mire lo que les recomiendo que hagan es montenlo y ya después se dan cuenta como este está de un ángulo de costado tuve que moverlo aquí para que cuadrada aquí a pesar de que está bien duro el mueve por supuesto es la intención de esto mismo y le van a tener que masajear hasta que le haya en el huequito a veces como le dije lo pueden bajar un poquito para que le ayude a la alineación pero este me este calzó bien ahora le vamos a poner los tornillos lo bueno de esto es que una vez que le pongan este las la roca está apretarlo con la misma llave del 17 milímetros no sé cuál serían las especificaciones aquí del torquímetro pero yo le voy a dar hasta que él viene agarrando y agarre aquí bien algunos de ustedes querrán tal vez ponerle de este del líquido de este azulito para que agarre mejor pero estos estas tuercas vienen ya con lo que es silicón o algo que les ayuda a que se agarre mejor aunque ahora vamos a apretar los 17 y él va agarrando y eventualmente él agarra bien durito y no tienen que estar metiéndole la herramienta o otra del centro y ya bueno youtube esto es en realidad todo lo que tienen que hacer le hasta el final que agarre bien ya después le dan una buena apretadita y con la mano y eso es todo ponen su llanta otra vez y vayan y prueben lo ya yo le voy a dar una proveedita no les puedo decir si hay si se va a sentir mucho mejor o no porque igualito ustedes tampoco lo pueden sentir mientras que yo estoy haciendo el vídeo así que ya está bueno youtube nos vemos a la próxima por 70 y algo de dólares lo hicimos nosotros mismos nos ahorramos un dinerito cuidamos nuestro carro y bueno ya está lo próximo que tengo que cambiar es este en inglés le dicen el strut ya este está viejito y no sé por qué yo me he tardado tanto en cambiarlo pero bueno esto será otro vídeo hasta el próximo youtube